¡Suscríbete! 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 Recorrimos más o menos unos 5 años, 8 minutos en motocicleta desde el casco urbano hasta acá, esta es la famosa vuelta de la gata, muchos accidentes o muchas cosas se cuentan en esta vuelta desde siempre, antes que estuviera asfaltada, acá a una cuadra más o menos, ya les voy a avisar, es donde está el cruce para poder ingresar al lugar que se llaman los chorros de Santa Cruz, ¿Por qué se llama esa? Acá está la aldea de Santa Cruz, esa aldea pertenece a Asunción Mita, aquí vamos a cruzar nosotros, esta parte lleva a otro lugar que se llama San Vicente, Santa Rosa, es una carretera que se mantiene en un estado bastante regular, Como ustedes pueden ver, es de fácil acceso, en motocicleta se viene muy rápido desde el casco urbano de Santa Catarina a Mita, o si usted viene de Asunción Mita, también está cerca, de Asunción Mita si está como unos 20 minutos, ¿verdad Armando? Si, si, más o menos, allá al fondo ya pueden ver ustedes como vamos encontrando, este es un acantilado, el que nos vamos a encontrar por aquí, donde vamos a dejar la motocicleta, es un terreno privado, bueno se paga parqueo, ¿verdad? por supuesto, ahí estamos, Bueno amigos, ya nos encontramos en los chorros, ya bajamos de la nave, aquí pueden ustedes ver el agua, como va cayendo, hoy está bastante café, es que estamos en pleno invierno, estuvo lloviendo bastante y así es como, pueden ir adelante, vamos a conocer, vamos a bajar por estos lugares, a ver como está, Vamos a caminar por esta parte bastante rocosa, que nos encontramos, vamos a llegar hasta la orilla del río, estamos viendo que hay unas partes, no sabemos realmente si son, si fue el puente, o es parte de lo que fue la planta de energía eléctrica que hubo acá, en esta área del río. Cuando me encuentro en la parte de arriba, abajo están unas cascadas, caen a una poza, esta poza es bastante profunda, acá en los chorros de Santa Cruz, en esta parte, en esta parte fue construida hace muchos años, una planta de energía eléctrica que pertenecía a Santa Catarina Mita, esta pues surtía de energía eléctrica al casco urbano, cuentan por ahí, cuentan por ahí, que se cobraban 25 centavos en esa época, por cada foquito que ellos tuvieran en sus hogares, si tenían un foco les cobraban 25 centavos en esa época, al mes, si tenían 2, pues 50 y así sucesivamente, dicen que se encendían o encendían la planta de 6 de la tarde a 9 de la noche, a veces escuchaban pasar algunos aviones por ahí, y ¡pum!, tenían que apagar la planta o las luces por cualquier cosa que se diera, recuerden que en esa época se vivía en tiempos de un conflicto social bastante fuerte que se dio acá en Guatemala, vamos a continuar conociendo un poco más de los chorros. ¿Ya había venido por aquí Armando? No, la verdad que no, fíjate vos, sí, aquí hay ratos que no veníamos por estos lugares, pero esta parte precisamente donde estamos, la última vez que vine, pues había más maleza, ¿no? Estaba más lleno de monte y todo eso, pero con la hiena del río seguramente quedó lavado, quedó toda esta parte lavada, ustedes la pueden ver aquí, esto es lo que hizo el río también, ¿verdad? En esta parte de los chorros. Vamos a seguir caminando, ¿qué más podemos ver aquí, Armando? El puente también es parte de lo que la gente visita bastante, allá se saca mucha fotografía, la gente que viene de acá, de los lugares cercanos, también los lugares, personas extranjeras visitan bastante este lugar, ya que es bastante conocido por la población. Bueno, entonces vamos a seguir caminando para este lado, hay bastante calor, estamos como a las 3 de la tarde, aquí más o menos está bastante, pero ahí trajimos algo para comprar. ¡Gracias! Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando un poco por otra vereda que nos encontramos para ir a ver desde otro punto estas cascadas, este río, vamos a estar en aquel puentecito que ustedes ven por ahí, ahí vamos a estar, así que ahí nos encontramos. Bueno, nos encontramos en un lugar que está antes de llegar al río. Muy bonito, muy bonito, por cierto, les voy a enseñar acá esta imagen, ya está bastante escondida, mucha vegetación, la que nos podemos encontrar acá, hay mucha agua, parece un nacimiento, que viene, no está en el río que viene, no está en el río que viene, no está en el río precisamente, pero toda esta agua va hacia el río, no es agua de drenaje tampoco. Vean como se oscurece en esa parte porque hay mucha vegetación, al fondo pues vemos una forma de acantilado que nos podemos encontrar en esta área. Por acá vamos a caminar a un puente de hamaca, desde este punto vamos a tener una mejor vista del río y de la parte donde anteriormente estuvimos. En el puente de hamaca, tal como se lo habíamos dicho, sobre el río Ostúa, precisamente sobre la poza de Santa Cruz o los chorros de Santa Cruz, ya como ustedes lo han estado viendo, realmente es una vista, es un lugar espectacular, impresionante. Hoy como podemos ver el agua está tornada color café y es por el invierno, pero en verano casi se mantiene un caudal de agua en esta parte bastante fuerte. Hoy lo miramos bastante regular, no ha llovido en estos días que hemos venido, sin embargo como pudimos ver en otros lugares, cuando el río crece llega hasta esta altura. Ahora vemos las paredes o los acantilados que están en esta parte del río, que son bastante altos, aproximadamente unos 50 metros de altura, si es que no más. Entonces hay muchas personas, vienen a pescar, vienen sus familias a bañarse acá, hay muchas corrientes de agua, nacimientos de agua que caen aquí a este río, en esta parte que nos encontramos ahora. Los chorros de Santa Cruz son muy conocidos en Santa Catarina, muchas personas lo visitan, muchas familias vienen acá a pasar una tarde o un día completo de día de campo. También usted puede venirlo a pasar un día con su familia. Desde esta espectacular vista de los chorros de Santa Cruz, acá en Santa Catarina Mita, nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de Paulo Mora TV y también a que compartan nuestras publicaciones. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Paulo Mora y mi compañero Armando Lucero. A una próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!